preparen el oído que ahí viene el chisme vicentino anda bien malo de la pancita desde que su cuñada se la ha pasado echándole la culpa de haberse torcido a juan pablis el pobre no tuvo de otra que ir con don bigotón a que le echara la mano en frenarle la lenguita a lorenita ismael no puede creer que su cuñado se haya manchado las manitas de sangrucha no más no le cuadra tremendo cuento que lorenita se inventó de seguro andaba otra vez fumando de la buena pero alejandro se aferra en que vicentino es un chamuco capaz de todo ahora sí que se pasó de azteca en cuanto lorenita se enteró que ismael por fin se va a divorciar se puso bien cachonda que casi salía corriendo a su camucha qué miedo un día quiere alejandrucho y al otro quiere andar de calenturienta con isma lady pirugis le platica a la güera que las pastillitas del día siguiente le jugaron chueco sin querer queriendo está esperando un junior de ismael pero se queda en modo avión por un momento pensó que está viendo la rosa de doña guadalupe memo ochoa anda con el jesús en la boca al darse cuenta que la pollita dejó a su bebé a su suerte